El webinar de hoy os va a dar unas claves importantísimas, que sólo aquellos que de verdad entendáis lo que os voy a explicar, le sacaréis el máximo provecho y os cambiará vuestra vida como traders. Os la va a cambiar, de verdad. Prestar atención. Primero, podéis comenzar con la búsqueda de un sistema, el que sea. El que sea, de verdad. Debe ser algo que te inspire, algo que te resulte familiar, algo que hayas leído en un libro, o algo que le hayas visto a otros traders, a mí, a otro trader. No importa. En algún foro. Eso no importa. Pero es algo que te debe llamar la atención por lo que sea. Te debe gustar por algo concreto o a lo mejor por muchas cosas. Pero no hay sistema mejor que otro, sino sistema más apropiado para nosotros. Lo voy a repetir. Lo voy a repetir y quiero que prestéis mucha atención. No hay sistema mejor que otro, sino sistema más apropiado para nosotros. ¿Está claro? ¿Vale? Así que cuando alguien nos venga y te diga, tengo el mejor sistema de trading, te lo voy a vender. Ya sabéis qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? El único sistema de trading que vale es aquel que vosotros conocéis y vosotros mismos desarrolláis. ¿Vale? Bien. Entonces, buscáis ese sistema. Puede ser visitando gráficos uno tras otro, uno tras otro, hasta buscar patrones que os llamen la atención, que podéis poner a prueba. O pueden ser sistemas evolucionados de otros traders. Entonces, insisto, eso no es lo importante. ¿Vale? Eso no importa. Y ahora veréis por qué. Una vez que conocemos cómo funciona el sistema, debemos realizarle un backtest intensivo. Debemos realizarle una investigación intensiva con cientos o miles de operaciones. Si pueden ser miles, mejor que cientos. De operaciones realizadas con datos históricos. Y lo que debemos hacer es poner en duda que el sistema sea ganador. No nos debemos creer nada en lo que nos digan. Lo ponemos en duda. Lo primero que hacemos es ponerlo en duda y probar en nuestro laboratorio de backtesting si es o no es ganador. Sin creernos nada hasta que veamos datos estadísticos fiables. De esta manera obtenemos una doble ventaja. Primero, al hacer el backtesting nos estamos entrenando y especializando en el sistema. Porque en poco tiempo vamos a ser capaces de ver un montón de gráficos, un montón de operaciones, un montón de indicadores, un montón de patrones. Y lo que va a ocurrir es que vamos a acabar conociendo muy bien ese sistema. Vamos a aprender sus puntos fuertes. Vamos a aprender sus puntos débiles. Y vamos a ganar mucha soltura en su aplicación. Esto es fundamental. La segunda ventaja que tiene realizar el backtesting es que nos va a entregar unas estadísticas de ese montón de operaciones que nos van a determinar de una forma totalmente objetiva si el sistema es o no es ganador. Punto. Nos pueden haber contado lo que quieran. Pero si tú pones ese backtest, si tú pones ese sistema a prueba y no te sale ganador, píralo a la basura. No has perdido el tiempo. Has aprendido un montón. Un montón. Porque durante ese proceso, aunque no hayas llegado a unas estadísticas positivas, aunque no hayas llegado a una curva de capital en el backtest creciente, seguramente has aprendido ideas nuevas que vas a poder poner a prueba en tu siguiente backtest. Y si la curva es positiva, entonces enhorabuena. Pero no te preocupes si la primera no es positiva, porque frecuentemente no lo es y no pasa nada. ¿Qué ocurre si no es positiva? Bueno, no has obtenido la segunda gran ventaja, pero has obtenido la primera gran ventaja, que es entrenarte y ver cientos de operaciones y patrones en muy poco tiempo, que a veces requerirían de años en tiempo real, pero que gracias al backtesting en poco tiempo puedes verlo. Estás acelerando tu aprendizaje. Estás aprendiendo un montón. ¿Vale? Bien. Si el sistema es ganador, entonces debes continuar a la siguiente fase. ¿Vale? Y si no es ganador, insisto, sabremos por qué. Sabremos por qué no es ganador y dónde falla. Por lo que podremos ver si tiene arreglo o simplemente si debemos buscar un nuevo sistema. Pero fijaos que hasta ahora no hemos invertido nada en una cuenta real y por lo tanto no estamos frustrados. Solo estamos investigando en nuestro laboratorio. ¿Vale? Bien, si es ganador, debemos ser pacientes y operarlo un tiempo en cuenta demo. ¿Vale? Y no salir corriendo a operarlo en cuenta real pensando que, ale, ya tenemos, ya nos vamos a jubilar con esto del trading. ¿Vale? No, no, no. Primero, hay que acostumbrarse a operarlo en demo. ¿Por qué? Porque hay que acostumbrarse al ritmo real del mercado. A lo mejor lo has probado en backtesting. Puede ser a través de un software, como el Forex Tester. Al final hablaré un poquito de él. O puede ser simplemente viendo gráficos en una cuenta demo y apuntando las operaciones en Excel. O puede ser en otros softwares, como el Ninja. Hay muchos softwares. ¿Vale? Pero, en cualquier caso, no lo has hecho en tiempo real. No lo has hecho a medida, tica, tica, a medida que el mercado evoluciona en tiempo real. Y eso hace que todavía no esté sintonizado con el movimiento real del mercado. Y por eso es importantísimo hacerlo primero en demo. No solo para continuar entrenándose y continuar ganando confianza en el sistema, sino sobre todo para adaptarnos al tiempo real. ¿Vale? Así que, paciencia, probarlo en demo. Y una vez que llevemos un tiempo prudencial ganando confianza y dinero en la demo, ¿entonces qué? Entonces sí, ya podemos pasar a real. Al principio con una cuenta discreta. ¿Vale? No echéis toda la carne en el asador. Y más adelante, a medida que vayan llegando los resultados y se confirme que estás respetando el sistema, las reglas que has marcado durante el backtest se han respetado. Y a medida que vamos ganando confianza, puedes ir aumentando el tamaño de la cuenta hasta un tamaño más definitivo, hasta tu tamaño definitivo como traído. A partir de ahí, lo único que debemos hacer es repetir cientos de veces lo que ya hemos hecho otras cientos de veces en nuestro entrenamiento del sistema. ¿Vale? Sin cambiar nada, sin cambiar ni una coma de lo que has hecho hasta ahora. Porque si funcionó en el pasado y funcionó en la demo, es muy, 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 muy probable que funcione en el futuro. Si lo has hecho bien. ¿Vale? Y como tenemos datos objetivos que nos demuestran que el sistema es ganador, podremos confiar en él cuando venga la racha de pérdidas, a sabienda de que solo debemos seguir confiando. Lo único que tenemos que hacer es seguir confiando en él y esperar a que llegue la racha de ganadoras que supere a la de pérdidas. Entonces, fijaos, lo peor que hay en una racha de pérdidas, lo peor es perder la confianza. Aquí os estoy explicando un sistema infalible para aguantar con confianza esa racha de pérdidas.